Relaciones de Liga Deportiva Laculense en el clausura 2022, Carlos Mora pasó de ser inscrito con el alto rendimiento y estar cerca de ser prestado a Jicaral previo al inicio de este certamen, a ser titular indiscutible con los rojinegros. Bueno, tuve un torneo ahí que no estaba en mi mejor nivel, gracias a Dios, bueno, pude esforzarme, esforzarme el doble y recuperar ese nivel y ahí voy, creo que me he esforzado, que he trabajado extra y vengo subiendo el nivel, entonces creo que es el mejor momento. Estos dos son números en el actual certamen, con 21 años ha disputado 14 partidos, suma 882 minutos, 5 goles y 2 asistencias. Morita tenía una situación que era que jugaba dos partidos buenos, pero después se nos caía un poco, ahorita tiene 6, 7 partidos de venir a un nivel muy bueno, entonces yo creo que ha encontrado esa constancia y ahora lo que importa para él, o lo importante para él es trabajar y mantenerlo y que se haga de ahí para arriba. Él ha tenido una constancia en su rendimiento que hace que esté intratable prácticamente ahí por el lado derecho, era un jugador que hacía muy buenas cosas pero no tenía esa constancia, lo habíamos hablado con él varias veces, ese detalle concretamente y él pues hizo conciencia de eso, se puso a trabajar y ahora está recogiendo los frutos de este trabajo y estamos muy contentos por él. El otro es Ian Larenz, quien con tan solo 19 años le quitó la titularidad a Jürgen Román. Sí, pienso que estoy pasando por un buen momento, me están saliendo las cosas bien y es lo que te digo, la confianza del profe, de los compañeros que me ayudan a mejorar cada día. En el actual semestre suma 12 partidos, 1049 minutos, ningún gol pero 4 asistencias. Yo pienso que he crecido mucho, que digamos hace un año uno hacía algunos errores que uno tenía que hacer por ser menor, por ser joven y siento que me ha ayudado para mejorar e ir haciendo las cosas bien. El buen nivel de ambos lo llevó a formar parte de la selección nacional y debutar en la eliminatoria ante Estados Unidos.